Creo que genera a nosotros y a todos los hinchas y al club mucha motivación tenerlo, es muy importante para nosotros, se lo ve muy comprometido en el día a día, y bueno, tanto él como los jugadores de jerarquía que tenemos, nos queda cómodo a nosotros ir en busca de los objetivos atrás de ellos. Son jugadores de buen pie, hay interiores, en mi posición hay chicos también que lo pueden hacer de buena manera, hay una linda competencia, también puede ocurrir un cambio de sistema, por la posibilidad que tenemos de esto que vos decís, de jugadores de buen pie, así que bueno, hay una linda competencia, como dije antes, jugadores de jerarquía, y eso es lo que motiva al plantel. No, no me genera ningún cambio a mí, tanto Fonta como Marcos que dijiste vos, creo que están a la altura de poder hacerlo, obviamente que Cris demostró que hizo un muy buen trabajo acá con nosotros, y bueno, creo que nos tenemos que ir consolidando como equipo, para tanto estar fuertes en la parte defensiva y en la ofensiva, creo que somos un equipo que defiende todo y que ataca todo, y que tenemos cosas por corregir, y bueno, de esto están sirviendo estos amistosos que estamos jugando. No, no, creo que mucho no va a cambiar porque el sistema es el mismo, mi trabajo va a seguir siendo el mismo, va a ser un poco la red de auxilio de los interiores y de los centrales. Como dije antes, creo que a Cris lo va a extrañar porque demostró lo buen poder que es, pero bueno, ya es parte del pasado y los chicos que están ahora lo van a hacer de buena manera, eso estamos con mucha fe, hay mucha competencia en el plantel, y bueno, creo que estos partidos, como dije antes, nos van ayudando a esa solidez que necesitamos, pero como equipo, no tanto en lo defensivo, sino como equipo, y con respecto a esto que me dijiste del parate, sí, obviamente cuesta, pero bueno, ya venimos entrenando hace bastante, estos amistosos nos van a poner a punto para el inicio del torneo, que bueno, no sabemos cuándo es, pero bueno, de ahí vamos a ir encontrando el funcionamiento y la solidez del equipo. Bueno, la verdad que siempre agradecido por el cariño, me lo manifiestan en la calle, bueno, a veces por redes sociales también, y bueno, agradecido, tuvimos la suerte también que hicimos un buen campeonato, en una situación difícil que nos encontrábamos cuando me tocó venir, que bueno, estábamos ahí un poco complicados, pero bueno, creo que fue un sacrificio, laburo del cuerpo técnico, de los dirigentes también, que siempre aportaron, y nosotros creo que lo pudimos sacar adelante, y ahora con, creo, la energía que tenemos de los chicos que vinieron también, creo que va a ayudar a potenciar el equipo. Me siento, sí, con más confianza, me siento ya adaptado a esta institución que es muy grande, desde ese lado sí, ahora después no me creo una pieza titular indiscutible, siento que hay que trabajar día a día para seguir logrando, y sé que estoy en el camino correcto, pero bueno, estos clubes, el día a día es muy importante, el partido a partido, y bueno, hay que trabajar mucho para seguir por este camino que creo que es el correcto. Yo me sentí bien, creo que el trabajo que me tocaba hacer, lo traté de hacer partido a partido, obviamente con un buen respaldo de los centrales y del equipo, en sí creo que funcionaba de buena manera, y al funcionar de buena manera algo, hace que resalten también distintos, bueno, resaltábamos casi todos, o sea, como un buen labor. Lo tomo como algo positivo esta temporada que pasó, en haber jugado bastantes partidos con esta camiseta, y es lo que me va a dar conmigo también para seguir por este camino. No, bueno, yo creo que, o sea, como decí vos, por la calidad del poder que tenemos, la idea siempre va a ser esa, tenencia de pelota, presionar en campo rival, tener al equipo ahí, en el campo de los rivales, pero bueno, depende del momento del partido, obviamente que uno, el equipo va a ir atrasándose, dependiendo en distintos tipos de zonas, pero la intención del cuerpo técnico, y de los jugadores que tenemos hoy en día, es ir a campo rival, y nosotros atras a tomar ese riesgo de defender, y ganar esos duelos individuales, que es lo que estamos trabajando, y es lo que queremos consolidar. Con lo que me decías primero del virus, la verdad que es una situación que mucho no se sabe, la verdad que yo, por lo menos, y todos acá en el club, hacemos los cuidados necesarios en casa, como para no contagiarse, después, bueno, he escuchado testimonios de personas que no saben cómo se contagiaron, que, bueno, les dio positivo. Así que, obviamente, que cada vez que no hacemos el testeo, uno espera ese resultado negativo, que no lo haga estar 15 días afuera, que eso sí sería grave, por lo menos para nosotros, que trabajamos con el cuerpo, y sería volver otra vez a retroceder. Así que, desde ese lado, tomando los recaudos necesarios, para no contagiarse, para no contagiar al compañero tampoco. Y lo otro que me decías, hay un poquito de incertidumbre, no se sabe bien cómo va a ser el torneo, pero aspiramos a eso, aspiramos a pelearlo, a estar entre los primeros, y, bueno, esa va a ser la idea en esta iniciativa. A ver, como dije antes, la situación de no saber qué va a pasar, y todo, te genera esa incertidumbre, no te voy a decir, sí estamos para arrancar, porque después hay mil contagiados, y no se sabe qué va a pasar, pero sí está en la iniciativa, y eso es lo bueno, a ver, nosotros vamos a viajar a jugar un amistoso con River, eso quiere decir, que ya se va palpitando, ese regreso, ese comienzo, pero después no soy yo quien puede decir si están dadas las condiciones o no, creo que la iniciativa está, y eso es lo importante, nos encontramos en una situación muy distinta, a la que pasamos por meses anteriores, así que, bueno, eso te da la expectativa de que se pueda venir algo lindo. Obviamente que nos agarró un buen momento, cuando pasó todo esto de la pandemia, pero estamos volviendo a lograr esa mejor versión de equipo que tuvimos, obviamente con nuevos refuerzos, que, como dije antes, traen mucha jerarquía, y si es la idea, en estos arbitros, siga agarrando otra vez esa dinámica de partido, de juego, la idea va a ser parecida, la misma, y si a mí me gusta trabajar atrás con los centrales, si quieren los laterales, se puedan pasar al ataque, y que seamos ese equipo compacto que en la mayoría de los partidos del año de la temporada pasada lo pudimos lograr. Sí, 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 obviamente, la verdad que lo veo lejos, o sea, estamos metidos en estos días de entrenamiento, de que arranque este torneo primero, para luego pensar en la Sudamericana, creo que falta bastante, vi que cambió un poco el formato del torneo, me he hecho indistinto, la verdad que me he hecho indistinto eso, pero estamos metidos en esto, digamos, en el día a día, en mejorar como equipo, y poder hacer un buen papel en este comienzo del torneo, que esperemos que se dé, y después, el año que viene, veremos en la Copa Sudamericana, pero obviamente, como dije antes, con los poderes que tenemos, con el club en un buen estado, motiva pelear por grandes cosas. Sí, con respecto a lo de Maxi, sí, es lindo tenerlo cerca, poder encontrarlo, poder darle a la pelota, él resuelve, cualquier tipo de pelota que uno le tira, la verdad que la resuelve bien, y más en esa posición, que si lo encontramos ahí, atrás del 5 contrario, también ya puede hacer daño, y poder abastecer a los delanteros. Y con lo otro del público, bueno, es una situación que hay que adaptarse, lamentablemente, jugar acá con la gente nuestra es impagable, la verdad que como rival he venido una vez con el Boys, y también ya el ambiente, el vestuario del rival ya no es lo mismo, porque sabe que la fuente y la gente juega su papel importante también. Entonces, bueno, ahora adaptarse a esto, creo que pasó en todas las partes del mundo que se adaptaron a jugar sin público, y creo que acá vamos a hacer lo mismo.